Continuamos con los vivos de Rafael de Noticias ya en la redacción con una visita porque vamos a estar hablando de Jorge Molina, este joven que lamentablemente perdía la vida hace algunas semanas atrás, producto de haber sido investido por un patrullero policial y nos enteramos en las últimas horas que el doctor Carlos Farías de Maldés va a ser el abogado querellante de la familia. Bueno, antes que nada, doctor, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, lo decía en el inicio, ¿no? Hace algunas semanas la ciudad se veía conmocionada por este fatal hecho. Sí, la verdad que es muy lamentable, un siniestro vial con un resultado fatídico que cobró la vida de un joven, si bien es oriundo de la localidad de Humberto Primo, pero bueno, estaba residiendo en esta ciudad, cursando sus estudios y trabajando también. Bueno, sabemos que el caso hoy está en manos de la doctora Gabriela Lema. ¿Pudo reunirse? ¿Qué es lo que pudo saber de esta situación? Porque se habla mucho, pero oficialmente, al menos desde los medios, se sale poco. Sí, hemos tenido oportunidad de ser convocados por la fiscal que lleva caso a la investigación, que es la doctora Gabriela Lema, como usted lo mencionó precedentemente, y nos hemos reunido en forma conjunta con la mamá y el papá, o sea, los progenitores del joven. Y bueno, ella nos ha explicado los pormenores de la investigación, las circunstancias en las cuales ha hecho hincapié, pero bueno, indudablemente estamos en pleno proceso investigativo. O sea, recién ahora estamos evaluando todo lo que tiene que ver con las evidencias. Y bueno, después se valorará el momento y si se reúnen todas las condiciones para que el funcionario policial, conductor del vehículo, se desarrolle la audiencia imputativa. Sé que son muchas las aristas a analizar en cuanto a la investigación, pero digo, si usted me tendría que decir las cuatro principales, ¿por cuáles pasan? ¿Sirenas, velocidad? A ver, los vehículos de emergencias, de acuerdo a los que establece el artículo 61 de la Ley Nacional de Tránsito, la Ley 24.449, establece específicamente que los vehículos de emergencia, en este caso, bueno, un móvil policial, pero puede ser tranquilamente una ambulancia o servicio de bomberos, lo que fuere, deben circular en casos de extrema urgencia con las balizas y las sirenas encendidas. ¿Y debe justificarse también esto de la velocidad? Digo, porque se hablaba de que iban hacia un procedimiento y que era de urgencia, digo, ¿esto también es materia de investigación? Indudablemente que sí, porque es relevante. Tengamos en cuenta que el hecho de circular en contramano o con la circulación invertida, como lo venía llevando a cabo este móvil policial, es una excepción a la que establece la norma. Y bueno, indudablemente tiene que reunirse ciertas circunstancias. O sea, esta excepción tiene que basarse en que el mal que se produzca tiene que ser menor al que se pretenda evitar. Por eso tenemos que nosotros determinar realmente si ellos estaban cumpliendo con una orden operacional. Y otra cuestión, a ver, convengamos, ¿era lo mismo circular por la calle donde ocurrió el siniestro, que es 14 de julio, o seguir una cuadra más y continuar por Ramón y Cajal, o doblar una cuadra antes por Domingo Silva? O sea, me parece que es una situación también para analizar esa cuestión. Bien, y lo último, doctor, saber cuál es la situación de los tres policías, el conductor y los dos acompañantes, porque también se ha hablado mucho, se ha hablado de que había estado las primeras horas detenido, después la doctora Lema desmentía esto. Primero saber si la misma situación es para los tres, o si se da una diferenciación ahí, y cómo sigue la investigación también en cuanto a ellos. A ver, los ocupantes de la unidad policial en ese momento eran cuatro, de los cuales uno era el conductor. Hasta el momento no se adoptó ninguna medida respectiva de libertad, o sea, no fue detenido, y las otras tres personas que ocupaban el móvil policial revisten el carácter de testigos, o sea, que ellos van, se les va a recibir una entrevista a los fines que determinen en forma fehaciente la ocurrencia del siniestro. Bien, decía lo de la reunión con los familiares y con la doctora Gabriela Lema, ¿cómo sigue ahora más allá de la investigación? ¿Se puede hablar de alguna audiencia, de alguna medida en particular? Bueno, estamos esperando un análisis del perito, que es un informe técnico accidentológico para determinar la velocidad, el sentido, el frenado, bueno, un montón de circunstancias que hacen a un siniestro vial. Una vez que se reciba ese informe por el ingeniero, indudablemente vamos a reunir ya todos los elementos necesarios para ver si es procedente la celebración de la audiencia imputativa, le repito, solamente para el conductor del vehículo. Gracias, doctor, como siempre, y seguramente lo tendremos nuevamente porque hay una gran cantidad de temas de hablar que tienen que ver con lo judicial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenos días.